RENAMO 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 A MIGA ESPERANZA EGO RENAMO NU PUDER TUDO VEMELORAR OUJE COM A DEMOCRACIA EU JÁ SINTO A ENERGIA NUN RENAMO 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 ¡Gracias! ¡Viva Renamo! ¡Viva! ¡Viva Renamo! ¡Viva Renamo! ¡Viva! ¿Cuáles son los pescadores? ¿Cuáles son los pescadores? ¡Nadie! ¿Cuáles son los pocas de cómo muéros? y 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